¡El editorial! El pasado sábado día 3 de febrero se cumplieron nada menos que 6 años sin un chaval de 14 años que falleció en el año 2018 sobre un campo de fútbol y que se llamaba Nacho Barberá. Ahora, al comprobar la fecha y pensar primero que el tiempo efectivamente pasa muy deprisa, me vino a la mente también un poco el contexto, las circunstancias en las cuales informamos aquel día en el periódico en Sportbase sobre el suceso. Porque fuimos, tampoco es una medalla, pero es la realidad, lo podéis comprobar, fuimos el primer medio de comunicación que pudo contrastar lo que era un rumor por grupo de WhatsApp. Pudimos hablar con entrenadores de la Alcira, pudimos hablar con entrenadores del Club Deportivo Sportbase a Ontiñent y confirmar, por desgracia, que sí, que un chaval de 14 años se había desplomado y había perdido la vida en pleno partido sobre el césped de La Purísima, en Ontiñent. Decía que me acordaba precisamente porque fue en un levante Real Madrid que vi invitado, además, un día diré por quién, que acabó 2-2 y en medio del partido me llegó el WhatsApp, que primero, insisto, era un rumor, pero conforme ibas preguntando, te ibas enterando, se te iba encogiendo poco a poco el alma y efectivamente, después de trabajar la información y de confirmarlo todo, se ratificó una noticia que sacudiría los cimientos del fútbol valenciano. Bueno, porque seis años después, Nacho Barberá y el memorial que la Unión Deportiva Alcira organiza cada temporada mantienen vivo su espíritu. Lo que le pasó a Nacho y otros sucesos similares obligaron, lo digo entre comillas, pero en realidad sí, obligaron a las autoridades a ponerse las pilas. Porque, de hecho, hace un par de semanas, en el campo de Historics, en Marchalenes, Chigo, que es un cadete de esa misma edad, en este caso 15 años, salvó la vida gracias precisamente a ese aparato de reanimación que desde hace varias temporadas es obligatorio en todas las instalaciones deportivas de la ciudad de Valencia y también me consta en una normativa que se ha aplicado prácticamente en toda la comunidad valenciana. El memorial Nacho Barberá nos sirve para recordar al chaval y también para hacer el bien con esa recaudación que cada año, tras cada edición, va íntegra al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe para la Investigación de la Muerte Súbita. El IIS La Fe para la Investigación de la Muerte Súbita. El fin de pasado se entregaron 14.200 euros de la edición 2023. Ojalá el torneo de este año, la edición 2024, supere esas cifras de solidaridad. Hoy, el sábado, Nacho tendría 20 años. Desde aquí, nuestro abrazo a Fernando, a su padre, a su madre también, a su hermano y a toda la familia alcireña. Nacho nunca se irá del todo mientras se le recuerde cada día.